Hace 150 años en esta plaza se escribió aquella melodía que aún nos llama al combate y que escribiera el Patricio Perucho Figueredo Cisneros. Desde el Bayamo fecundo de 1868, los cubanos comenzamos a desandar el camino que nos devolvió una nación genuina. La bandera cubana es el cepre de Sillón de Andes y el himno se hizo inmortal en cada acto heroico de la patria cubana. Son estas razones históricas, culturales y patrióticas, por las que cada 20 de octubre, declarado con justicia Día de la Cultura Cubana, rendimos tributo a la bandera y al himno. Canto patriótico que nos convoca, que nos guía y nos exclama que el esfuerzo tiene que ser infinito, pues por siempre la patria os contempla, orgullosa. Hoy aquí se celebró la declaratoria del punto cubano como patrimonio inmaterial de la humanidad, al tiempo que desde la oratoria de Eusebio Leal se destacaba el rol de los hijos del invicto Bayamo en la génesis de la nación. La gala, con dirección de Leonardo Guevara, contó con el desempeño de destacados creadores granmenses. A ella asistieron personalidades de las artes en nuestro país, descendientes de los patricios bayameses Perucho Figueredo y José Joaquín Palma, granmenses y participantes en la decimocuarta edición de la fiesta de la cubanía, agasajo de pueblo e intelectualidad que concluye hoy en la ciudad Monumento. Está muy bien el concepto que ha asumido esta fiesta, de no ser solamente una fiesta de esta provincia, es una fiesta de toda la cultura cubana. Aquí están representadas todas las manifestaciones, aquí hay artistas, escritores, intelectuales de todo el país. Este acto ha sido ejemplar, un acto conmovedor. Y todas las jornadas, las actividades se han concebido con esas miras, con ese concepto. De manera que el reto es no empequeñecer la fiesta, no apocarse, pensar siempre en lo que significa la fiesta de la cubanía y promoverla todo lo que podamos, promoverla bien, para que se conozca lo que se hace aquí, para que se conozca quiénes vienen aquí, para que se conozca qué se discute aquí, para qué sirve un evento como este, qué ideas, qué ideas se discuten aquí, qué ideas se consolidan en un evento como este, qué valores defienden un evento como este. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en promover lo que hacemos. Y si yo le dijera, o sea, si pudiera pedirle algo más a los granmenses para la fiesta de la cubanía, sería que la promuevan, que la sigan promoviendo cada día más, que promuevan esta fiesta, que es una fiesta que han sabido de verdad organizar muy bien y que merece que se conozca mucho más lo que significa la fiesta de la cubanía y lo que pasa en la fiesta de la cubanía. Bayamo, en nombre de toda Cuba, volvió hoy a dedicar su canto mejor a la nación, a nuestra génesis, a nuestra identidad, a la cultura, a la cubanía. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.